anda circulando un vídeo en las redes sociales en donde se comunica y se promueve las ventajas de la fusión de la isla en sólo una que ya no sea por un lado haití que ya no sea república dominicana incluso le ponen el nombre me parece que hablan de la española y comienzan a hablar por ejemplo en términos históricos reescribiendo la historia diciendo que tanto las élites del vecino país como las de república dominicana siempre soñaron con que esto fuera una sola isla con que fuera una sola nación o sea que ellos se pasan por alto el tema que el de la independencia de república dominicana que no fue de españa fue de haití que nos independizamos peoramente hablan del aspecto económico un mercado más grande dicen también que esto contribuiría al proceso de desarrollo y expansión económica que vive república dominicana haciendo que su posición en américa central y el caribe sea más sólida todavía hablan de que incluso a nivel social etcétera todo sería mejor en fin venden aquello como la panacea para el desarrollo emergente de república dominicana y como era de esperarse este vídeo ha suscitado reacciones y yo voy a una vez más voy a hablar de esto ya a nivel no quiero decir académico intelectual pero sí complejo y serio miren quienes elaboraron ese vídeo lo hicieron partiendo de premisas estrictamente políticas y económicas económicas porque efectivamente no es lo mismo un mercado de 14 millones de consumidores a tener por ejemplo un mercado que ronda los 30 millones en teoría eso suena mucho mejor suena más atractivo a nivel político también porque no es lo mismo tener un estado de 48 mil kilómetros cuadrados a tener uno de más de 70 mil kilómetros que es lo que sería si sumamos también la vecina nación de haití malograda o no como usted quiera ponerlo ahora bien el detalle aquí es que este no es un asunto político este es un asunto económico este es un asunto cultural recuerden lo que les dije en un comentario anterior cuando se trata de analizar las naciones hay quienes lo hacen desde el punto de vista político y económico ambos a la vez o quizás económico político y hay unos pocos que lo hacen desde el ámbito estrictamente cultural que es la corriente del antropólogo norteamericano Clifford Gerrard que se enfoca más o estrictamente en la cultura y los detalles que componen cada cultura de cada nación entonces efectivamente no se hace bien al actuar con desde en frente a la cultura ya sea en pos de elevar lo político y lo económico por aquello de que lo político y lo económico con sus variables deterministas como la demografía y la geografía son aspectos que se pueden que se pueden cuantificar no que se pueden mesurar pero pero la cultura no la cultura no no es cuantificable la cultura sólo se puede interpretar y hay quienes eluden ese ejercicio intelectual y prefieren decantarse por lo político y lo económico y cuando analizan una problemática de un país o en este caso dos países se centran solamente en lo político y en lo económico y todo el que lo ve desde ese punto de vista ignorando la cultura lo que se va a decir es pero cuál es el problema esta gente se está volviendo loca esta gente no entiende que es mejor setenta y tantos de miles de kilómetros cuadrados que cuarenta y ocho mil esta gente no entiende estos estúpidos no comprenden que un mercado de casi treinta millones de personas traería más prosperidad que un mercado de apenas once o doce millones y ahí se quedan no tocan el aspecto cultural y eso es precisamente lo que yo voy a tocar ahora cultural porque las marcadas diferencias culturales de república dominicana en comparación a nuestro vecino haití son tantas que pretender juntar a ambas etnias de manera difusa en una sola isla produciría una inestabilidad social que haría imposible sostener un estado de tranquilidad que permita el comercio punto uno punto número dos pero en esa misma línea cultural también porque de aquel lado tenemos hábitos culturales de muy poca sanidad fruto de la pobreza en la que se vive pero una pobreza que no es tanto económica sino que es un etos del victimismo que le ha impedido a esa gente desarrollar hábitos de eficiencia material pero bueno el punto es que eso también viene de este lado viene de este lado y va a afectarnos porque aquí no se trataría como bien dijo Manuel Núñez en una entrevista que le hicimos no se trataría con este estado fusionado de que los haitianos van a copiar a república dominicana no lo que va a pasar es que república dominicana se va a haitianizar porque aquí y aquí viene el tema treinta millones de consumidores que bonito y es que existe algún empresario dominicano que pueda ser tan ingenuo en pensar que esos treinta millones de consumidores van a llegar sin que a su vez eso arrastre el malestar de las bandas del vecino país claro porque en teoría fusionar ambas naciones puede tener beneficios económicos pero no podemos pretender que se va a disfrutar de esos beneficios sin al mismo tiempo cargar oigan bien cargar con el lastre de todo lo malo de aquel lado claro que sí claro que treinta millones de consumidores vendrá con la realidad de que entre esos treinta millones de consumidores habrá cientos de vecinos cuya única actividad es pertenecer a una de las bandas que tanto caos ha sembrado en ese país pero a lo que más yo le temo en esa línea a nivel macroeconómico atención oligarquía dominicana es a lo siguiente el modelo de suma cero que usa la violencia de las bandas para hacerse la vida imposible entre empresarios que compiten en ese país porque de este lado se dan prácticas quizás que no son decorosas que se yo que si dumping no sé pero en todo caso no son prácticas que desestabilizan socialmente sino que sacan de circulación a un competidor puede ser que quiebre pero eso no viene de la mano de la violencia eso no se da porque porque un empresario dominicano contrató a un grupo de bandoleros para que le prenda fuego a un conjunto de contenedores en un en un puerto como pasa en Haití no no es así entonces con este asunto de estos treinta millones de consumidores yo temo que también llegue ese tipo de prácticas a la oligarquía dominicana una oligarquía que ha estado interactuando también con la oligarquía del vecino país yo no creo que un empresario dominicano haga eso pero y si comienzan a hacerlo los haitianos y si un dominicano por un asunto de que le pique el ego en vez de echar manos de la justicia lo que hace es que para devolver el golpe contrata también una banda y ese es el primero de muchos casos a futuro inmediato yo no quiero eso en mi país yo no quiero esa pendejada en mi país entonces si lo vemos desde el punto de vista cultural que lo permea todo esa fusión de la cual se habla no da los cálculos no dan porque no es verdad que República Dominicana inmediatamente después de asumir eso seguirá viviendo en el clima de tranquilidad que ha vivido hasta ahora por más que nos quejemos de que si la delincuencia que no 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 pero con aquello sumado será peor ahora lo más lamentable es que ese video a este segundo hay miles de dominicanos que ya han cambiado de opinión y han dicho pero es verdad es verdad con con 30 millones no sería mejor no no es así si lo analizamos desde el punto de vista cultural nos damos cuenta al vuelo de que eso es un soberano disparate ahora quien hizo ese video o quienes lo hicieron lo hicieron porque así lo creen pero así lo creen porque se están enfocando solo en lo político y en lo económico y están dejando de lado el aspecto cultural que es el que más importa gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte dale like señores en pie para el próximo farmacia medical gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos el drama leonel danilo que se vivió desde el 2008 hasta la fecha y que en su momento quizás sorpresa ingenua vi incluso a empresarios como monol corripio admitiendo que que ese tema entre ellos dos estaba afectando la economía dominicana y que era conveniente que se pusiesen de acuerdo pero en el caso suyo esa variable estaba en su agenda es decir era el tema político sobre el cual usted tenía que sentarse a pensar hacia donde va esto ahora en función de en que termine este asunto que han montado leonel y danilo no en absoluto yo siento que dos amigos como ellos realmente en el pld había una trilogía que era el presidente fernández el presidente medina y temita clementaza es una lástima pero es un aspecto de la política en el cual yo no intervengo yo trabajé con el presidente fernández dos veces primero como le comenté en la antigua cd después como vicepresidente ejecutivo trabajé con el presidente medina en esa comisión del 2017 y ahora trabajo con el presidente Abinader o sea yo no me siento yo no soy un político definitivamente yo soy un gerente y puedo sirvo a mi país en diferentes aspectos y simplemente eso es lo que hago ahora sentirme más empresario más funcionario no me siento gerente pero hay colegas de su de su círculo por ejemplo de su clase que se han metido directamente en la política bueno tienen todo el derecho algún consejo no tienen todo el derecho yo creo que si usted decide meterse a político pues usted se mete a político yo creo que el hecho de la etiqueta de ser empresario no le evita a usted ser político además hay muchísimos políticos que son empresarios qué diferencia percibe ya que como bien usted dice trabajó con con leonel con danilo y ahora con abinadero o sea hay alguna diferencia entre los tres que repercuta directamente en la forma de gobernar y en el país yo creo que cada presidente tiene su estilo pienso que el presidente fernández tenía el suyo pero mirando hacia el futuro el presidente medina era era más dedicado a los detalles y el presidente abinader tiene una formación diferente al presidente medina y al presidente fernández es un empresario entonces va mucho más al detalle va mucho más a la ejecución diaria pero cada cual yo le voy a decir pero todo el que llega presidente de la república tiene tiene que tener mucho talento porque muchos aspiran y poco llegan bueno bueno pero también hay que decir que la democracia como tal también permite que el mediocre llegue a tener poder eso no lo digo yo como asunto que sea manoseado el mediocre puede tener poder pero el mediocre no llega al presidente de la república eso yo se lo aseguro mire a ver cuánto hay por ahí que se han pasado la vida entera y no llegan bueno casualmente leonel es amigo suyo yo soy amigo de los políticos porque la manera en que leonel trató la figura de hipólito en su momento fue que o al menos la gente en el entorno de él fue queriendo venderlo como venderle como un mediocre eso fue un error yo recuerdo con un economista que antes no era amigo teníamos muchos conflictos porque siempre fuimos amigos ya yo no sé si las canas o que hemos llegado a entendernos recuerdo que en una cena en las elecciones del 2000 del 2008 no 2000 cuando compitieron el presidente Medina y el presidente me decía eso y yo le decía tú estás muy equivocado hipólito hipólito es un hombre de un olfato y de un talento que le da ese hombre que viene que viene del campo donde tiene un talento que se mete la gente en el bolso yo no sé si usted llegó a ver los bolsillitos chiquitos aquellos donde se metía el menudo hipólito se mete a cualquiera en un bolsillito le puedo le puedo creer eso en el ámbito local pero también he visto que en América Latina el discurso del guquismo o el progresismo que retoma entre otras cosas no solo el tema de la discriminación sino también el tema de la desigualdad económica es cierto las estadísticas dicen que la desigualdad se está expandiendo una disociación preocupante pero en medio de eso hay un discurso en contra de esa desigualdad que tiene como blanco al rico y que lo pinta como el demonio por antonomasia yo siento que ese discurso tiene una repercusión social negativa porque no solamente crea víctima y la víctima es un antepasivo o sea si yo quiero ser víctima y me siento gratificado como víctima lo que tengo que hacer es hacer nada para seguir siendo víctima pero también está el tema de la envidia y el resentimiento social no sé si de que como usted procesa ese discurso del progresismo que cuando habla de desigualdad lo que hace es demonizar al rico o al clase media alta monseñor de la rosa y carpio que es mi gran amigo dice yo quiero muchos empresarios con dinero para que ayuden el país pero sin duda muchas veces aquí se quiere denostar la figura del empresario se piensa que el empresario es malo primero se piensa que el empresario nace con una empresa y una riqueza de bajo brazo no se piensa que ese es el fruto del trabajo de muchos años indudablemente hay diferencias sociales preocupantes precisamente hoy yo estaba dando una una conferencia en ANGEL y en la asociación nacional de jóvenes empresarios y mi mensaje final era de que había solamente no solamente preocuparse por las redes eléctricas sino crear redes sociales porque no cabe duda que hay diferencias sociales y hay que admitir indudablemente estos son unos meses que es difícil decir eso porque la tensión política está muy alta de que la república dominicana es un oasis de que la república dominicana es un país sin tensiones sociales de que la república dominicana es un país que a pesar de la pandemia la crisis y todo lo que uno quiera ha venido creciendo los últimos 25 30 años y se ha disminuido el nivel de la pobreza pero todavía hay demasiada pobreza y las redes sociales desgraciadamente han aumentado esa diferencia porque ahora en un celular usted ve lo que otro come lo que otro viaja lo que otro hace lo que otro disfruta y que usted no lo puede hacer entonces yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que trabajar Peña Gómez decía que la paz social se paga y eso es algo que nadie debe de olvidar aunque aquí yo lo recordaba esta mañana cuando la pandemia en nuestros celulares arriba decía quédate en casa un mensajito que salía todo el tiempo pero yo siempre decía hay mucha gente que no tienen una casa donde quedarse entonces eso hay que trabajarlo yo trabajo en hábitat para la humanidad hábitat para la humanidad es una fundación norteamericana a nivel global que procura la construcción de viviendas y había un plan de 100.000 pisos sustitución de 100.000 pisos de tierra por pisos de concreto y para mi gran satisfacción ya ese programa en la República Dominicana se va a descontinuar porque hoy apenas entre un 4 y un 5% de los dominicanos viven en un piso de tierra ahora el programa tiene que reenfocarse más hacia la construcción de viviendas y hacia el problema del agua porque hay un 25% de nuestra población que en un mundo tan desarrollado como el que vivimos no tiene agua viene el debate presidencial Abel Martínez Luisa Binader Leonel Fernández pero ahora hay un debate previo al debate que plantea que los candidatos emergentes como Carlos Peña y está la joven de opción democrática y cualquier otro deberían también participar en ese debate su postura al respecto yo pienso que sí debería Carlos Peña y demás participar también yo creo que sí probablemente es un debate demasiado grande no sé si dividirlo en dos dividirlo en dos crear una una diferencia entre los que sabemos que van a sacar muchos votos y los que son emergentes todavía no podemos decirle partidos pequeños sino emergentes pues está también la candidatura del cobrador ah sí Roques Payá también no deja Roques se va con un problema no no sí sí mala mía mala mía no deja Roques fuera pero tal vez sería dividirlo en dos sería uno amplio y después que termine ese debate uno entre los que las encuestas dan como punteros atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado